...de la televisión a Red Nacional en el noticiero central en esta jornada con mucha información para todo el país. Vamos a hablar de temas coyunturales que están marcando toda la coyuntura política, social y económica que se genera en nuestro país. Por ejemplo, quinto día de bloqueo por parte de campesinos sevistas que está llevando a que el gobierno se esté movilizando con la policía para buscar levantar algunos puntos de bloqueos en medio de anuncios de radicalizar las movilizaciones por parte de los campesinos que están encabezando todo este movimiento para exigir de que renuncien estos magistrados cuestionados y también se convoque a nuevas elecciones. Es parte de un conflicto que aún está pendiente y que se concentra principalmente en el departamento de Cochabamba y parte del occidente del país con bloqueos contundentes. Pero la noticia que ha marcado sin duda alguna la jornada de este día viernes es que Santa Cruz, este departamento, tiene nuevo gobernador, en este caso, en suplencia gubernamental. Hablamos de Mario Aguilera en reemplazo de Luis Fernando Camacho, el gobernador electo de este departamento. En horas de la tarde, finalmente, en medio de mucha resistencia que se dio en el tema jurídico, la Asamblea Departamental de Santa Cruz, a través de su presidente, Juan Comatcovid, tal como estaba previsto, anunciado en horas de la mañana, a las 14 horas se convocó a una sesión de Asamblea para tomar posesión y cumplir con la sentencia 1021 del TCP, pero también de la Sala Tercera Constitucional para que Mario Aguilera pueda ser posesionado como gobernador interino de este departamento. En un ambiente muy frío que se mostraba o reflejaba en la cara del presidente de la Asamblea, de la directiva en sí, como por ejemplo de Paula Aguirre, la secretaria de la Asamblea, Esbonco Maccovid tomó juramento o tomó posesión, más bien, a Mario Aguilera como gobernador en suplencia temporal o gubernamental de Luis Fernando Camacho. Vamos a ir con estas imágenes, este momento que se dio esta tarde, que también parte de un momento histórico, porque el primer vicegobernador de Santa Cruz, dentro del marco de los estatutos autonómicos, ahora asume como gobernador interino de este departamento, en medio de un conflicto interno, jurídico y político que se da en Santa Cruz. En el cumplimiento a la legislatoria judicial y en el lamentable estado de sitio que hay en esta organización, en este departamento, rodea de las policías, procedemos a convocar al arquitecto Mario Aguilera y en este departamento, por su placer acompañarnos. ¡Bravo! 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 En ejecución de la sentencia constitucional 10-21-23-04, de fecha 29 de diciembre de 2013, firmada por Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Iván Espada Nalya, del Tribunal Constitucional Provincial Nacional, y en atención a la condenatoria dictada por la Sala Constitucional Tercera, de fecha 23 de enero de 2014, firmada por Juan José Subieta y David Pabra Terán, el señor Mario Joaquín Aguilera Subieta queda posesionado como gobernador en su plensa temporal en el departamento de Sala Constitucional Tercera. ¡Bravo! 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 Que el compromiso con el pueblo, con la democracia, con el voto y sobre todo, con un objetivo común que es de unidad, de libertad, de democracia y de transparencia administrativa en favor de solucionar las dificultades de algo más de 4 millones de almas bolivianos que viven en este departamento. Eran las primeras declaraciones que dio el gobernador interino en su plensa gubernamental, Mario Aguilera, tras su posesión, que fue parte de un ambiente algo hostil, algo frío, por parte del presidente de la Asamblea, Esbón Comadcovid. Quien, horas más temprano, dijo que estaba siendo obligado a cumplir esta sentencia porque, además de policías, había fiscales alrededor de la gobernación que estaban obligando prácticamente a cumplir esta sentencia constitucional y obviamente a ir en contra del voto de los cruceños. Vamos a escuchar también este malestar, esta decepción que tenía en la cara prácticamente Esbón Comadcovid para tomar juramento convocando a la sesión que, horas después, se dio para posesionar a Mario Aguilera. Escuchemos a Esbón Comadcovid ya argumentando la decisión de cumplir esta sentencia constitucional. ...que todos los órganos e instituciones públicas reconozcan al señor Mario Aguilera como gobernador en su plencia de la goberna, del gobernador titular del gobierno autónomo de paz ambiental de Santa Cruz. O sea, este vocal ya le tomó posesión al señor Mario Aguilera y nos ha dado 24 horas, siendo que le hemos enviado el procedimiento que dice nuestra ley que se había iniciado tratando de enmarcarnos. Aquí, en la respuesta que ellos dan es que la ley básicamente no puede estar por encima de lo que ellos han ordenado. Así que nos dan un plazo de 24 horas para hacerlo. Es por eso que, ya ustedes vieron, hemos tenido dos sesiones hoy día. Esas dos sesiones ya habían sido convocadas el día de ayer, por eso es que no se incluyó nada en el tema del día. Y ahora nos encontramos en esta disyuntiva. Y estoy absolutamente seguro que también han negociado mi detención. ¿Quiénes han negociado, presidente? Un segundo. Estamos hoy día ante una gobernación absolutamente rodeada de policías. Se me informó también de que había fiscales por la gobernación a la espera que nosotros incumplamos esta combinatoria. Y no es extraño que hoy día, una vez más, el vicegobernador Mario Aguilera también me hace llegar una carta, una nueva carta pidiéndome el cumplimiento en los plazos que dicta la sentencia. Lamentablemente, por los plazos que esta vocalía nos ha marcado, el vocal Subieta y el vocal David Valda, de darnos 24 horas fuera de toda norma, le hemos mandado nuestros reglamentos, todo, pero aquí no importa nada. Ellos querían sacarse de este problema encima, seguramente que se hable de otra cosa, aparte de los bloqueos que están ocurriendo en el país, estoy convocando a una sesión hoy día a las 2 de la tarde para que se dé cumplimiento. Y luego de su posesión, el flamante nuevo gobernador en su plencia gubernamental, Mario Aguilera, dio una conferencia de prensa en solitario. Lo hizo en la dirección de comunicación ante todos los medios de comunicación y dijo, o más bien contestó a muchas preguntas que eran parte de la inquietud de la prensa en ese momento. Por ejemplo, respondió el gobernador Camacho en un Twitter que publicó en las últimas horas, diciendo que no es ni traidor, ni cobarde, ni responsable. Él va a asumir esta gobernación y no va a negociar sus principios, no va a negociar entregar la democracia con la cual se ganó esta gobernación. Y dijo de que una auditoría es también necesaria y se la va a realizar a través de los tiempos en el cual estuvo ausente el gobernador Camacho para saber cuál es la realidad, la situación verdadera económicamente, administrativamente de la gobernación de Santa Cruz. Escuchemos a Mario Aguilera con respecto a su primera conferencia que dio tras su posesión como nuevo gobernador interino del departamento de Santa Cruz. También mayor es Santa Cruz. Nosotros hoy tenemos dos tareas. Hacer lo mejor por nuestro departamento mientras luchamos por la libertad. Pero es necesario salir de la agenda de la confrontación. Empezar a luchar de manera inteligente sin los radicalismos que tanto daño nos hacen. Sencillo, se equivocó el señor gobernador electo. Yo de traidor no tengo nada, ni de títeres, ni de cobarde, ni de irresponsable. Yo voy a cumplir con las funciones que el cargo me demanda, para las que él y yo asumimos compromiso con nuestro pueblo. Hay que hacer una auditoría, corregir las cosas que se deban corregir, fortalecer si existe alguna debilidad y si eso amerita reestructuración, hay que hacerlo. Con celeridad, porque este año ya comenzó, cumplimos un mes y hasta ahora estábamos sumidos en una incertidumbre de qué es lo que nos esperaba. El compromiso nuestro es ponernos a trabajar en favor de los cuatro y algo más millones de bolivianos en el departamento de Santa Cruz. La gobernabilidad creo que le dan los proyectos, las oportunidades y los cuatro millones de demandantes de trabajo y gestión que están allá afuera en la calle. Yo también decí en mi locución que será una administración, por el tiempo que dure, totalmente transparente y comunicativa. He sido claro, el gobernador electo es Luis Fernando Camacho Vaca y yo voy a hacer todos los esfuerzos necesarios por conversar con él para darle continuidad a una gestión que indiscutiblemente debe reconducirse en favor de los cruceños y de los bolivianos. Tres veces estuve en La Paz, señora. Estré hasta la portería de Chonchocoro. No logré conversar con él. ¿Voluntad de quién? Eso habría que preguntarle. ¿A sus asesores o a la administración penitenciaria? Yo no tengo respuesta para esa consulta. Sin embargo, sin embargo, acabo de decir que haré todos los esfuerzos para comunicarme con el gobernador electo, Luis Fernando Camacho Vaca. Vamos a ir ahora con la primera reacción que tuvo el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tras esta posesión de María Guilera en su reemplazo en la gobernación de Santa Cruz. Lo que decía Luis Fernando Camacho. Hoy día la justicia masista cumple su objetivo. Impone a su gobernador, a pesar de la resistencia legal y valiente del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Esbón Comalcovit, y los asambleístas le creemos que defendieron hasta el último momento el voto de los cruceños. Este proceso que empezamos junto al pueblo cruceño cuando nos levantamos para defender la democracia del fraude masista lo ha entendido como un camino de sacrificio y de fe. Por eso, ante el atropello y el abuso, estas palabras no son de desánimo ni de rencor. Dios sabe por qué ocurren las cosas y es el único que a su debido tiempo pone a las cosas y a los hombres en su lugar. A los asambleístas y a los diputados y senadores, a los militantes de Creemos y a todos los cruceños que nos dieron el voto, les envío mi mensaje de agradecimiento por su apoyo y les digo que el gobierno departamental es nuestro pueblo que eligió, ha sido sustituido hoy de manera ilegal y antidemocrática. La nueva autoridad será responsable de dar continuidad a las políticas que nuestro pueblo respaldó o de adaptarse a las presiones y exigencias del fascismo que facilitó su asunción al cargo. Que no haya desesperanza. Los cruceños tenemos una agenda histórica que cumplir. Debemos seguir organizados porque queden grandes tareas. La defensa de la tierra y el territorio de los avasallamientos, la defensa del agua, el desarrollo de las provincias y fundamentalmente la lucha por la democracia y la libertad que debemos impulsar en unidad con todo el pueblo boliviano. A los secretarios, directores y a todo el personal que trabajó en la adversidad y logró que la gestión 2023 sea la mejor de la historia, gracias por su compromiso y su responsabilidad. Cuando es el pueblo el que te elige, llegas con gente. Cuando es la dictadura masista, llegas con la fuerza pública. Gracias Santa Cruz por elegirme. Desde esta cárcel donde estoy secuestrado, y minutos antes de darse esta posesión ya anunciada por parte del presidente de la Asamblea para que las 14 horas de este día viernes se cumpla con esta sentencia que ordenaba que Aguilera asuma como gobernador en su plencia gubernamental y el Fernando Camacho, empezaron a darse renuncias por parte de secretarios y también directores dentro de la gobernación de Santa Cruz. Es el caso, o la primera que se dio a conocer, fue la del secretario de Desarrollo Económico, Edgar Landívar, quien presentó su carta de renuncia. Vamos a escuchar los argumentos que dio a conocer el exsecretario ahora como parte de este nuevo cambio que se da en estos momentos en la gobernación de Santa Cruz. He tomado conocimiento por la prensa de que la Asamblea va a posicionarlo al vicegobernador como gobernador en ausencia del gobernador Luis Fernando. Entonces nosotros, como somos personas, por lo menos mi persona es persona de confianza de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, acabo de bajar, de presentar obviamente mi carta de renuncia, en la cual sí, acabo de renunciar a Luis Fernando Camacho, que es el gobernador de Santa Cruz. Agradecerle públicamente a Luis Fernando por la confianza que nos dio primero liderizar el CETCAN y posteriormente estar bajo una de las secretarías más grandes de la gobernación. Creemos que nosotros hemos hecho y hemos cumplido un trabajo a cabalidad. Nosotros venimos de hacer un trabajo técnico. Por tanto, nosotros, confianza del gobernador Luis Fernando, por eso estamos presentando la carta de renuncia al gobernador Luis Fernando Camacho. También se conoció la renuncia quizás más notable dentro de lo que significaba el gabinete de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, es la de Efraín Suárez, el asesor, que también se conoció que renunció al cargo de asesor de gestión. Pero también renunció al cargo Alejandra Cerrate, que presentó su carta de renuncia, que dice lo siguiente que estamos compartiendo con ustedes, dirigida a Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento de Santa Cruz. Me dirijo a usted mediante la presente para presentarle mi renuncia de manera irrevocable e inmediata al cargo de asesora de gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Trabajar a su lado por nuestro amado departamento ha sido verdaderamente un honor y una travesía en la cual nos hemos tenido que enfrentar como un equipo de los constantes ataques del gobierno central a nuestra autonomía, economía y honor, hasta el vil secuestro que lo tiene ahora encerrado de manera abusiva y cobarde en Chonchocoro. Jamás, nunca necesitamos de un cargo o un curul para luchar por nuestros principios e ideales y es por ello que hoy decido apartarme de la institución en la cual trabajamos y dejamos todo nuestro amor porque lo que nos enseñaron los cruceños que admiramos del pasado, quienes hicieron de nuestro pueblo lo que es, fue jamás aceptar la imposición. No nos mueven las poses ni las falsas premisas de la preservación de una institución a la cual se pretende someter no al vicegobernador Mario Aguilera, sino al deseo de quitarnos el derecho a elegir y a desconocernos esta historia de la manera más canalla posible y que haya habido personas que hayan colaborado en esos bajos fines es repudiable y condenable. La carta sigue diciendo Luis Fernando Camacho, gobernador, amigo, compañero, hermano, colega, su amor por Santa Cruz es una locura que contagia hasta el corazón más frío. Su propia libertad está escrita en los libros de historia y será como de ser para continuar luchando por los ideales que nos dejaron Melchor, Andrés, Efi, Tristán y muchos otros que han tenido la dicha de pelear por esta tierra. Le agradezco nuevamente por la confianza depositada en mi persona no solo trabajando dentro del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, sino también en la lucha que millones libramos junto a usted. La del respeto al voto, la libertad y la democracia de Bolivia. Trabajar en el gobierno autónomo departamental no solo es una gestión institucional, sino también profundamente política en contra del centralismo que lamentablemente hoy impone su voluntad antes del más de 800.000 votos cruceños, juntos hasta su libertad y autodeterminación de nuestra amada Santa Cruz. Firma María Alejandra Cerrate Jauregui, asesora de la gobernación de Santa Cruz. Y a tiempo de saludar esta posesión como nuevo gobernador interino del departamento de Mario Aguilera, el jefe de bancada del MAS en la Asamblea Departamental del Ferrentería dijo que lamentablemente en estos momentos estas renuncias de secretarios y directores están mostrando que las ratas están escapando del barco. Vamos a escuchar estas declaraciones del jefe de bancada del MAS en la Asamblea Departamental. El día de hoy se ha dado posesión al vicegobernador como gobernador, como así lo establece el estatuto autonómico de este departamento. Hoy en día nosotros como asambleístas siempre hemos actuado dentro del marco de la ley desde el primer minuto cuando nosotros primeramente hemos mandado diferentes notas dirigidas al presidente de la Asamblea. Hoy en día después de casi un año se ha dado cumplimiento a esa sentencia constitucional que ha sido emitido el 29 de diciembre por la cual están apegados al estatuto autonómico por la cual todos los cruceños hemos aprobado mediante un referéndum. Esperamos que el actual gobernador que ha sido posesionado pueda trabajar por todos los cruceños. Velar primeramente en el tema de salud hemos visto que hay bastantes deficiencias no va a ser lo mismo poder trabajar una autoridad de la cárcel de Chonchocoro que estar aquí hoy en día presente en este edificio visitando a las diferentes provincias y a los municipios. Esperemos que actualmente que el gobernador ha sido posesionado pueda trabajar en coordinación con las diferentes autoridades y es totalmente falso por la cual supuestamente existiría en alianza con el vicegobernador. Nosotros nunca hemos tenido ninguna reunión nunca y hoy vamos a seguir trabajando de la misma forma como lo hemos venido haciendo el día de hoy. Hay muchas cosas que se han hecho mal y es por eso que las ratas hoy en día están escapando del barco. Y dentro de todo este movimiento que se dio esta jornada en horas de la tarde en la gobernación de Santa Cruz dentro de la posesión que se dio a Mario Aguilera como gobernador en su presencia gubernamental de Luis Fernando Camacho se dieron también algunos incidentes en el edificio de la asamblea departamental. Por ejemplo, la secretaria de la asamblea la doctora Paula Aguirre quien fue una de las más defensoras y quien resistió a que se cumpla esta sentencia fue abuchada al bajar de este edificio siendo cuestionada dieron algunos insultos seguidores del ahora gobernador interino Mario Aguilera quienes la cuestionaron y hablaron de auditoría a su salida. Esto respondió Paula Aguirre con respecto a estos abucheos y pedidos de auditoría a la gobernación en la ausencia de Luis Fernando Camacho. Aprovecho los medios de comunicación para decirle a todos aquellos que han desplegado una guerra sucia en mi contra por el hecho de ser leal y consecuente para con el pueblo cruceño y el liderazgo de Luis Fernando si tienen acusaciones lo que corresponde es que las comprueben a los que han dicho auditoría auditen mi vida auditen mis finanzas auditen mis bienes auditen la realidad en la que uno vive día a día siendo honesto y consecuente para con el pueblo de Santa Clara. Pues es absolutamente contradictorio decir de que es voluntad del pueblo que se haya consumado el acto del día de hoy y a la vez se tenga que recurrir a la fuerza pública a la policía para garantizar la posesión al cargo no la ciudadanía sacará sus conclusiones yo lo único que le puedo decir es que era nuestro deber resguardar la estabilidad de la presidencia de la asamblea legislativa departamental porque claro hasta que los masistas lo que querían era meter para ese bono. Se garantiza trapo. Hay más reacciones con respecto al nuevo gobernador de Santa Cruz de manera interina como es Mario Aguilera Sirvián. El rector de la Universidad Pública de Santa Cruz Vicente Cuellar también se refirió a este tema dijo de que respeta que se haya cumplido esta sentencia tal como lo manda la constitución porque es de manera vinculante. El rector también pidió de que se pueda trabajar en unidad con esta nueva autoridad tal como lo va a hacer la Gabriel René Moreno pero también dijo de que se debe respetar la democracia y están dispuestos a poder trabajar de manera conjunta con la nueva autoridad del departamento de Santa Cruz. Yo creo que lo único que se ha hecho es cumplir obviamente una sentencia constitucional si bien se presentaron algunos recursos pero al final creo que una sentencia constitucional es de cumplimiento obligatorio y no amerita recurso ulterior. Yo creo que hay que dar vuelta a la página más allá de las desaveniencias de la confrontación hay que trabajar para fortalecer a la gobernación siempre respetando la institucionalidad nosotros como universidad siempre vamos a estar en el marco de las leyes y de lo que establece la constitución política del estado. Mire, la universidad no mira a color político nosotros trabajamos siempre con total amplitud coordinamos las actividades del censo con el señor gobernador con otras instituciones del departamento y tenemos que seguir trabajando de manera unida porque hay mucho que hacer por este departamento nosotros apostamos al fortalecimiento de todas las instituciones el fortalecimiento de la primera institución donde están nuestras dos principales autoridades políticas donde está el gobernador y el vicegobernador por eso digo hay que dar vuelta a la página hay que seguir trabajando por Santa Cruz hay mucho por hacer y el desafío obviamente de quienes asumen ahora es trabajar de una manera distinta buscar la unidad la clase de política también se pronunció al respecto de esta posesión de Mario Aguilera ahora como gobernador en suplencia gubernamental de Luis Fernando Camacho por ejemplo la senadora de comunidad ciudadana Dalsi Santa María dijo de que si ella fuera Mario Aguilera renunciaría al cargo para dar paso a nuevas elecciones y no permitir que el MAS se apodere de la gobernación de Santa Cruz asegura de que esto es un golpe a la democracia por parte del MAS y donde lamentablemente el gobierno dobló los brazos a los cruceños y dio un golpe tremendo a la democracia en ese departamento Aguilera renuncia para habilitar aunque sea una nueva elección o al final para no dar la espalda a lo que quiso el pueblo que es que exista un gobierno de oposición en la gobernación de Santa Cruz del abuso de poder del gobierno de turno porque al final prácticamente los arrinconaron para que lo posesionen al señor con una amenaza de que ustedes saben que nadie puede incumplir una sentencia constitucional para que ellos ejecuten el golpe que se le da a Santa Cruz y a esa gobernación porque alguna vez hablábamos también con ustedes que lo primero que se debe solucionar es la condena o no del señor Camacho ese es el primer paso que se debe dar sobre una sentencia ejecutoriada que se le da a un gobernador no sé no me voy a entrar al detalle técnico pero con una sentencia bueno pues ahí se procede a su reemplazo no es lo lógico lo coherente Santa Cruz se ha convertido en este último tiempo como el pilar de la oposición frente al gobierno no yo si fuera Aguilera yo renunciar soy sincera no porque al final eres parte de o te prestas a no te prestas a yo creo que sí sinceramente no ha logrado doblar el brazo si usted me permite tanto a los cívicos al señor Aguilera no que él o es inocente o es que se está dando cuenta demasiado en la situación para mí no se está dando cuenta que está siendo útil al señor Arce no por su parte el diputado arcista Freddy Velázquez asegura de que el gobierno no tiene nada que ver políticamente o judicialmente con esta suplencia gubernamental de Mario Aguilera en reemplazo de Luis Fernando Camacho en la gobernación de Santa Cruz dice de que necesariamente Mario Aguilera debe hacer una auditoría a la gestión que se dio en ausencia de Luis Fernando Camacho y asegura de que debe coordinar necesariamente también con el órgano ejecutivo porque se debe coordinar trabajos de elaboración en bien del pueblo de Santa Cruz vamos a escuchar al diputado Velázquez quien niega prácticamente que el gobierno se apodere o dé un golpe a la gobernación de Santa Cruz comentamos pues algunas declaraciones ya queriendo involucrarnos a la gestión de nuestro hermano presidente sabemos que en Santa Cruz han habido vacíos en este caso de poder porque el gobernador está detenido y creemos que ahora ya han habido ya el día de hoy hubo una oposición nosotros no tenemos nada que ver pues no hay por qué nosotros reunirnos y decir que ha habido pues algún acercamiento con ellos y poder decir que es un gobernador que nosotros avalaríamos para nada creo que es un tema más institucional del departamento de Santa Cruz yo pienso que sí hemos tenido varios antecedentes pues en Santa Cruz ustedes deben recordar lo que ha sucedido con la ex alcaldesa y capaz tengamos todavía ahí funcionarios fantasmas y creo que yo voy a hacer en el mejor sentido como ustedes dicen puede haber una auditoría eso es para ver el desenvolvimiento y ver siempre transparentemente cómo se estaba trabajando en la gobernación y el que nada tiene nada al tema pues no no creo que una auditoría nos tiene que molestar a nuestras ex autoridades no más al contrario creo va a ser para poder transparentar que si se estaba trabajando como corresponde entonces en algún sentido tengan que reunirse con el presidente para puedo ser un ejemplo en tema de desastres por buscar apoyo para su departamento lo van a tener que hacer no siempre con alguna afinidad ni política sino con el mejor sentido de poder coordinar por el desarrollo de su departamento y dentro de este acto de posesión de Mario Aguilera se registraron algunos incidentes a la conclusión de la posesión por parte del presidente de la asamblea por ejemplo cuando se retira Mario Aguilera del acto de posesión fue parte de algunos gritos que lo llamaban vendido traidor en medio de una custodia policial fuertemente por parte de un grupo de policías que se encontraban en todo el edificio de la asamblea departamental vamos a compartir con ustedes el ambiente que se vivió en ese momento cuando el flamante nuevo gobernador interino se dirigía a dar su primera conferencia de prensa sobre este acto de posesión mario 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 vamos a mostrarle lo que pasó con el presidente de la asamblea esboncomadcubit quien también se retiró sin emitir ningún tipo de declaración luego de dar posesión o de cumplir esta sentencia para que mario guerrera asuma como gobernador en suplencia gubernamental de luis fernando camacho el momento en que esboncomadcubit se retiraba sin dar ningún tipo de opinión con respecto a lo sucedido en el hemiciclo departamental presidente finalmente se llegó ya se le pido presidente ahora se va a trabajar biocamente ya con el nuevo ejecutivo tenía que decir ya lo dije en el pleno les agradezco por eso como legislativo presidente van a trabajar biocamente con el ejecutivo presidente que va a pasar ahora adelante presidente que va a pasar ahora presidente como le va a pasar como estás todo bien todo bien presidente dos palabritas que va a pasar ahora vuelvo a hacer la línea del trabajo en la asamblea la cara del presidente esboncomadcubit lo decía todo desde el momento del acto de posesión casi ni miró a Mario Aguilera para tomarle posesión en el cargo y luego se retiró sin dar ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación la secretaria de la asamblea la doctora Paula Aguirre minutos después dio una conferencia de prensa también diciendo que el presidente de la asamblea estaba siendo víctima de constantes amenazas para que dé cumplimiento a esta sentencia que ha pisoteado el voto de los cruceños según Paula Aguirre era ya muy deplorable lo que estaba pasando dentro de las presiones de sectores afines al MAS de la bancada del MAS que estaba presionando utilizando la justicia para violar para vulnerar el voto que eligió a Luis Fernando Camacho como gobernador electo del departamento de Santa Cruz la legislativa departamental el día de hoy se tomó una decisión responsable el presidente Svonko Marco estaba siendo víctima de amenazas desde hace varias semanas atrás y con mucho pesar hemos tenido que dar lugar a la ejecución de esta sentencia constitucional que ha pisoteado el voto de todos los cruceños y que sienta un nefasto precedente para la democracia dado que de aquí en adelante las autoridades judiciales y fiscales masistas se van a sentir más bien estimulados para meter a la cárcel autoridades democráticamente electas porque el MAS ha encontrado ya una llave de oro para pisotear el voto de los cruceños de los bolivianos y descabezar instituciones como la gobernación cruceña en este caso no obstante el liderazgo de Luis Fernando Camacho permanece vigente recordemos que Luis Fernando es una persona que tiene que hacen hacer su liderazgo desde las calles no desde una institución pública no como un burócrata en consecuencia independientemente de la situación que ahora estamos atravesando creemos ratifica su compromiso de trabajar por mejores días para el departamento de Santa Cruz y por supuesto de seguir trabajando en consecuencia con nuestros principios para que Luis Fernando Camacho y otros presos políticos del régimen masista recobren su libertad ¿Cómo califica esta denuncia por supuesto que vamos a continuar somos autoridades electas estamos a merced de esta persecución política porque lo que han hecho a Luis Fernando se lo pueden hacer a otro gobernador a otros alcaldes a otros concejales a otros asambleístas en suma nuestra estabilidad en el ejercicio del cargo el día de hoy se ha visto pisoteada y este es un nefasto precedente para la democracia vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a estar hablando de un conflicto también que tiene preocupado a todo el país los bloqueos de carreras